A través del viento viajan mis canciones Emociones convertidas en lamento Señales de humo que tú no contestas Pero no desistiré hasta que vuelvas En una botella te envío un mensaje Que se pierde en este mar de tu indiferencia Sé que soy culpable de que no me quieras ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que el mensaje llegue hasta ti Que te diga me arrepentí Que te estoy pidiendo perdón Que no puedo olvidarte Que el mensaje te haga pensar Y que te convenza a regresar Estoy desesperado Cada día te extraño más Si pudiera hablarte En telepatía Sentirías cuánto puedo amarte Si mis sentimientos Pueden alcanzarte Te sería fácil perdonarme Que el mensaje llegue hasta ti Que te diga me arrepentí Que te estoy pidiendo perdón Que no puedo olvidarte Que el mensaje te haga pensar Y que te convenza a regresar Y que te convenza a regresar Estoy desesperado Que no puedo olvidarte Que el mensaje te haga pensar Y que te convenza a regresar Estoy desesperado Cada día te extraño Que no puedo olvidarte Que no puedo olvidarte Que el mensaje llegue hasta ti Que te diga me arrepentí Que te estoy pidiendo perdón Que no puedo olvidarte Que no puedo olvidarte Que no puedo olvidarte